Ya, bueno, un saludo a Comunicación Ciudadana. Me parece que ayudar en el proceso de hacer que los cerebros de los jóvenes sean más luminosos, que sean más grandes, es una cuestión que es, pero fantástica. Y si ustedes son una corporación sin fines de lucro y que tienen un objetivo tan lindo, los felicito sinceramente.